en el colegio Leti Estucci Baudaud del Barrio Residencial América, porque aquí los alumnos de todo el colegio, en un proyecto de concientización vial, han realizado diferentes trabajos. Justamente hemos venido para ver un trabajo en especial aquí de un grupo de alumnos de sexto grado. Pero estamos con Alejandra Arevalo, ella es maestra justamente de sexto grado, para que nos comente un poco cómo llega este proyecto justamente de concientización al colegio. Alejandra, buenas tardes. ¿Cómo llega esto aquí? Este proyecto surge en el Ministerio de Educación, que proveyó el material, lo gira las escuelas a través de la dirección de institutos privados de enseñanza. Llego, le comento a los chicos, no les mostré el material, sino que simplemente les dije que habría que, debido a la situación que se vive de inseguridad en las calles, con los accidentes de tránsito que suceden a diario, tendríamos que organizar una campaña de concientización. Bueno, inmediatamente se pusieron a trabajar, hicieron una investigación de campo, buscando noticias periodísticas de los diarios. Les propusimos ver de qué manera podían ellos investigar cuáles eran las señales de tránsito, de reglamentación, de prevención, y de qué manera podíamos hacer esa bajada, desde los más grandes, que son los chicos de sexto grado, del segundo ciclo, hacia sus compañeros más pequeños. Entonces los chicos se pusieron a trabajar, cada uno debatió, se fijó, son siete grupitos de cinco, que buscaron cada uno ponerle un estilo a su investigación. Algunos hicieron exposiciones, otros una obrita de teatro, otros un programa de preguntas y respuestas, y cada uno fue buscando material, mucho material, material folletería, material en internet. ¿Y cómo termina? Porque todo un proceso y no acabado en un solo día, sino que va a terminar en la feria del libro que organiza nuestra escuela, donde vamos a armar un circuito vial para ponerlo en práctica con los más pequeños. Dijimos que íbamos a ver uno de los trabajos de los chicos, bueno, vamos a ver eso ahora. ¿Cómo se les ocurrió hacer este trabajo para enseñarle a los grandes a cómo deben manejarse en la calle en sus vehículos? Sí, la señorita Alejandra Arevalo nos dio un trabajo de educación vial y nos asignó un tema cada uno, que en nuestro caso eran de los especialistas en vialidad, y entonces nosotros quisimos concientizar a las personas, porque ahora sucede mucho esto de los clientes de tránsito. Bueno, ¿y de qué forma ustedes quisieron concientizar? ¿De qué forma quisieron mostrar las cosas que están pasando en la calle? Ahora, por ejemplo, como estamos en televisión, es un buen método para influir en las personas. Bueno, ¿tuvieron que investigar mucho para llegar a hacer todos estos afiches, todo el trabajo que han hecho? Sí. ¿A dónde investigaron? Bueno, buscamos en internet y unas informaciones que nos dio la maestra. Bueno, ¿cómo vieron que recibieron los chicos, sus compañeros, todo lo que ustedes enseñan? Porque no solamente es para los grandes, sino dentro de algunos años ustedes van a tener que manejar, ¿no? ¿Cómo vieron que los chicos recibieron esto que ustedes expusieron? Y nosotros quisimos darle mucha información para que se puedan concientizar y hacer mejor las cosas. ¿Crees que estas cosas ayudan a que mejoremos nuestra forma de conducir? Sí, estas cosas mejoran la manera de conducir y nos ayudan a evitar el accidente de tránsito. ¿Les gustaría que los cordobeses vean y aprendan un poquito mejor a manejarse en la calle? Sí, nos gustaría que se concienticen un poco más sobre la manera de conducir. Bueno, entonces, este grupo de pequeños de sexto año, con un simple trabajo adentro de la escuela, nos enseña a todos los cordobeses cómo manejarnos nuestros vehículos en la vía pública.